Hola, muy buenas a todos gente del pueblo, soy MisterDrequis y esto es Tomb Raider Episodio 19 Vamos a terminar con el juego, ya, oh dios mio, otra vez el tío este, ah, huye, huye, nyeh, voltereta Bueno, pues aquí lo habíamos dejado y aquí tenemos a uno y aquí a otro de estos que me caen mal Y vamos a seguir adelante, vamos a terminar ya el juego, hombre Eh, os aviso, yo antes de empezar, os aviso de que me morí bastante, así que si os reís, eh, quedáis avisados Lara no puede usar el viaje rápido después de este campamento Pues vamos para allá Bueno, recta final, vamos para allá ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Oh dios, no tiene buena pinta esto Un cacho castillo Eh, hola, hay alguien ahí Y si puede ser que sea amigable y eso No, no, por favor Por favor, que, ay dios Matías, está muy lobo Porque me sale del nabo Te crees una heroína, ¿verdad Lara? Yo creo, yo creo que esto lo estaríais oyendo, pero no sé Bueno, sí que es verdad, pero no eran gente tan importante Esos, esos intentaban matarme además Sí, no te equivocas, ¿no? Bueno, bueno, espera, espera Espérate y ya verás Hombre Que, a ver, esta tormentaza No es No es, no sé, es espontánea Pero, pero no sin causa La causa es gímico Vamos a ver, Matías Recapacita un poco y deja de decir locura Oh, mira, una caja de víveres Vamos a por ella Vale, eh A ver Ah, mira, aquí Paredes carpada Pues ala Toma ya Venga, súbete Y dale a la E Que eso es mucho mejor Que no darle a la E Vale, por aquí Ole, con ese salto Casi se cae Y a mí me ha dado un gallo Vamos para allá Sí Vale, prosigue Continúa Dándole a la E Y dale a la E Y, un momento Vete ahí al lado Y ¡Wiii! Tómala, eh Y esta vez es para arriba, ¿no? Tiene pinta ¡Wiii! Ahí está Ahí está, se ha agarrado Se ha agarrado Vale, por aquí se puede ir más fácil Ay, muy bien Vale, aquí vemos una cosa pesada Pues habrá que Uy, Dios Habrá que dirigirla Hacia la puerta Supongo, vamos ¡Bien! ¡Pum! Ah, pues no A ver Y si se lo tengo que estirar aquí Para que el viento la lleve Sí Era Quizás era la forma Dios, esto sigue ahí cayendo ¡Qué miedo! ¡Bee! Sigue para arriba Que por suerte Las escaleras estas también están cagadas por pájaros No, esto ya... ¡Eh! No, ¿qué haces? Esto ya deben de ser... Capas de nieve o algo Ya debe de ser nieve Vamos a ver ¿Dónde te tengo que agarrar? ¿Una pared escarpada? ¿Dónde? ¿Dónde hay paredes escarpadas? ¿Dónde hay paredes escarpadas? ¿Ahí? No voy a tener que ir para abajo, ¿no? Vamos a tener que ir para arriba Esto no es una pared escarpada A ver, ¿qué me estoy perdiendo? Porque la campana no... Ah, pues sí No recordaba ya de que había que ir a la campana esta Bueno, pues mejor ¡Eh! ¡No! Dale, dale, por Dios Así, muy bien Sin tener vértigo ni puñetas en vinagre A ver, ¿por dónde hay que ir? Supongo que habrá que ir para allá Pero vamos Que es que no me está dejando muchas oportunidades ahora ¿Tienes tanta potencia de salto, Lara? Eh, pues sí Sí que la tiene, madre de Dios ¡Ay, qué bien! Eh, pues ya veo que todo lo posible no ha sido suficiente Gracias, reyes Sí, bueno, ¿y si muero? ¿Qué? Si muero, que es algo que se repitió bastante En mi primera partida Si muero, ¿qué? ¡Dios! ¡No! Dale a la de por Dios ¡Uh! ¡Qué potra que aquí hubiera una pared escarpada de estas, eh! Que si no Me moría, vamos Me moría Y reyes y jonas también Porque decían que no se iban sin mí Y si no se iban sin mí ¡Ah, Dios! ¡No! Mira, me he muerto ¡Hala! Ya se quedan en la de esta y se mueren solos ¡Hala, venga! A cascarla, reyes y jonas Esto por falta de atención, eh Esto es porque no he estado atento Porque era muy fácil ¡Era muy fácil! Dale ahí Dale ahí No, por Dios Que la he tirado La he tirado Quería ir rápido Y por ir rápido La he estampado contra el suelo Vamos a ver Piensa un poco, Ete Piensa un poco No es demasiada complicación Lo que tiene esto Solo tienes que avanzar 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 Aquí Te columpias aquí Y le das a la E Aquí cerca de la pared Aquí rodeas esto Aunque sea lento Pero más que saltando Que es una muerte segura Pues ve sin saltar Vale Ahora Pues vamos para arriba Te agarras a la pared ¡Hala! Muy bien, muy bien ¡Ole, ole! ¡Ole, salara! ¡Ole, salara! Y ahora Pues te vienes un poco para acá Y te subes aquí, ¿no? ¡Sí, tiene pinta! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ah, no! Perfecto Oye, qué rayo más oportuno Ahí, venga Al sitio más Más cerca del De mi destino ¡Venga, vamos! Con la E ¡Hala, venga! ¡Oh, Dios! Vaya, qué oportuno, ¿no? No podía trepar Hasta que Hasta que por casualidad Un rayo abierto aquí Una pared escarpada De estas que digo yo No voy a tener que ir para abajo, ¿no? Voy a tener que ir para arriba Aunque estoy mirando hacia abajo Así que supongo que tendré que ir para abajo Pues vamos para abajo ¡Hala! ¡Lala, eh! ¡Ay! Qué miedo Vas a morir muy mucho, ¿eh? ¡Oh, mira, mira! ¡Salta, anda! ¡Salta! ¡Y ya estás! ¡Bien! Has llegado a un sitio Mira, un campamento Pero no puedes hacer el viaje rápido Pilla munición Pilla munición Que esto es importante Esto es importante Porque si tienes tanta munición aquí Es que algo pasa Ya sabéis En todos los juegos Si te dan munición En cierto momento Si te dejan guardar Y munición Algo pasa Algo pasa Ese sitio No va a ser muy fácil Que digamos ¡Mieh! Ahora ya me ha agarrado Un montón de maderas Sueltas Que no tengo la más mínima Certeza De que sean Resistentes Pero mira Aquí estoy Teniendo suerte Y que Y que me pueda agarrar Vale, y ahora para arriba, ¿no? Sí Sí, para arriba Muy bien, Lara Y ahora saltas ¡Saltas! Y le das a la E Y saltas Y le das a la E Y saltas Y le das a la E ¡Uy, Dios! No saltes tanto Que te matas ¡Uy, Dios! Las rocas ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Ay, Dios! Que me mato Que me mato Que me mato Y Reyes y Jonas Dependen de mí ¡Eh! Dale a la E ¡Ay, Dios! Que nos matamos ¡No! Dale a la E A ver, que Que te me estás yendo bastante ¿Por qué te me vas al lado Si te estoy diciendo Que te vayas para el otro? Te digo Ve a la izquierda Y vas a la derecha Te digo Ve para arriba Y vas a la derecha ¡Ana, venga! Haz un poco lo que te digo Y entonces Pues a lo mejor sobrevives ¡Tía! Muy bien Salta Vale, no hace falta Que le des a la E Bien Hemos llegado ya A un sitio ¡Oh, Gran Reina! Miedo ¡Oh, Dios! ¡Je, je, je! ¿Qué tenemos aquí, tío? ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! Matías La madre que la parió Es preciosa Es demasiado bonito ¡Vamos! ¡No! Tiene un escudo protector La muy puta Pues corre ¡Corre! ¡Corre! Lo malo es que ahora hay Peñita Peñita guapa ¿Por qué va todo tan lento? No, no es que vaya lento Es que Es que ya se Está siendo ¡Ay, Dios! Que aquí al otro lado También tenemos Peña ¡Vaya, pues! ¡Majos! ¡Hala, venga! ¡Uy, Dios! ¡Uepale! Ahí Toma Una explosióncita Uno menos Ahí ¡Eh, eh, eh! Que te me mueras Ahí, muy bien Y aquí Pues mira, el arco ¡Hala! Pa' ti Muy bien Vale Pilla la espopeta La explosión esta Me afecta un poco Vale Eh, vamos a Eh, me Me voy a apartar ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Mamón! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! Pego una voltereta ¡Uy! Creo que le he disparado He conseguido un logro Que explota la dinamita Ni puñetera idea De lo que he hecho ¿Y qué tengo aquí? Tengo flechas normales Que me parece que he sacado Flechas explosivas No sé Bueno, ya Ya la primera La primera muerte Ahí, primero Eh Vale Vale, ese se ha caído Vale Ahí Muy bien Eh Vamos Ahí Muy bien Vale Medianamente fácil ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Eh Muy bien Una explosióncilla ¡Ey! Como en el peso Que he pasado Ahí Dándole las bombas esas Que son guays Eh Pero Pero agáchate Por Dios Mátalo Mátalo Ahí Eh, está muerto Vale, sí Bueno Prosigue 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 Madre mía Madre mía Me estoy Me estoy quedando aquí Fatal Estoy Voy a morir mucho Voy a morir mucho Lo sé, lo sé ¡Dios! ¡Cómo brilla! Me acordaba de este momento Uy No puedo No puedo trepar Vaya Creía que sí Como se habían cagado las palomas Eh Vale Pues habrá que ir por aquí, ¿no? ¡Dios! Se agarra con su violeta ¡En la tormenta! Resucita, resucita Tío, que se te va un poco Dios, qué miedo Mira, la guardia de la tormenta ¡A tomar por color! Bueno, pues gracias, químico Me acabas de dar La oportunidad de vencerte Yo qué sé Me acabas de brindar Una ayuda bastante interesante La madre que los parió Eh Ah, no han muerto todos Menos mal Menos mal Me esperaba ahí lo peor Vamos, vale Eh ¡Adiós! Vale Guay Un momento Ahí Pilla Pilla municiones Pilla municiones Este ¡Ah! Muere, muere, muere Muere, muere Ahí, muy bien Eh, recarga Este De este tío no puedes pillar municiones Ni restos, ni nada Ahí, ahí Vale Tómalo Y pulpa a ti Vale Un momento Ese tío está pidiendo Ese tío está pidiendo Una flecha bonita Una flecha Bonita A tomar por culo ¡Eh! Que no le ha dado la flecha Qué puñetas Pues toma un balazo Y punto Ahí, ahí Ahí Muy bien, muy bien Muy bien Recarga un poco Se está guiando para de aquí Vale Corre Corre, Lara Un momento Pilla Pilla cosas Anda Nada Ala Que no quiere ¡No! Ahí está Pon Ahí Ahí, fuera, fuera Dios Esquiva, por Dios Eh Esquiva Ahí, muy bien Un ataquillo ¡Olé! ¡Ah! Capullo Con la pierna chunga No deberías tener Tanta movilidad ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me decís ahora? ¿Eh? ¿Campullos? Pues nada No me dicen nada Porque siguen sobreviviendo Estos mamones ¡Ehe! Ahí, vamos a ver Ahí Venga Ahí, venga Tomen todo la rodilla ¡Que te mueras ya! ¡Hombre! Ahí Toma Y te mueres tú también Dios Otro Otro muerto que brinca Este no lo he dicho Estoy oyendo Estoy oyendo disparos No sé Estoy oyendo disparos Y no me está disparando nadie Eh Pues Seguiré Tendré que ir por aquí Pues no No parece Tendré que ir por allí Supongo Vale, vale Sí Sí, sí Hay que ir por ahí Pero algo está pasando Dios La está liando parda La está liando parda La madre que lo parió No le hagas daño Pues mira Menos mal que Que todo ha sido así Dios Dios Esto es épico Eh Vamos por aquí No tengo La leche No tenía yo garantías de nada Pero mira Ha funcionado Ala, venga Muy bien La madre de Dios Eh ¿Qué pasa aquí? Ah, qué bien Tenemos un ring Tenemos un buen ring Un bonito ring Así para luchar Pero bueno Parece Eh La guardia de la tormenta Contra los Contra los Solari Anda Eso es curioso Pero este Este no es una guardia de la tormenta Normal, ¿no? Ah, no Es un Oni Es el Oni grandote Que se ha caído en el puente Se está cargando los Solari tan tranquilo Y lo curioso es que voy a ser el único superviviente de esa plataforma Y ha cogido esa espada de no sé dónde ¡Hola, majo! ¿Qué tal? ¡Ah! Que creía que dabas un... Que creía que no hacías un barrido Tío, bestia Anda, toma No ha servido de nada Le tiro una granada y no sirve de nada Eh, eso rima Estoy lleno de escopeta Vamos a ver, tío Venga Eh ¡Muere, muere, muere! Hay que darle la espalda Hay que darle la espalda Ahí está Pero escopetazos Que va a ir mejor Supongo Y... Toma el escopetazo Toma el escopetazo Ah, no F, F F Sí, ¿no? Le he dado Le he dado Le he dado Y... Toma Y toma ¡Huepale! Toma Y sufre Y sufre total ¡Bien! Hombre Quiero cositas Ahí ¡Uy! Quiero ¡Wow! Que se te va, tío Que se te va Que se te va mucho ¡Ay, la madre que te parió! ¡Eh! ¿Qué haces aquí? Eh... ¡Toma! ¿Qué? ¿Qué me dices, eh? Toma, toma Entra tu cara ¡Uy! Entra tu cara En realidad es... ¡Ay, Dios! Que me ha pegado un tajo Un inofensivo tajo Recarga la escopeta Toma Y... Una F Y... ¡Bon! Le he dado Le he dado otra vez ¡Ay! ¡Dios! Que lo he cabreado Lo he cabreado Que te muera Y tú también Me he dicho que... ¡Ay, Dios! ¡Espale! Eh... Que te muera Ahí, muy bien Recarga Esquiva Dale ahí Entra la espalda Creo que no le has dado Pero... ¿Quién sabe? Y estoy viendo bastante poco Ahora mismo Eh... ¿Qué? Ahí Ahí, muy bien F Una última vez ¡Pon! Y... ¡Pon! Vale, repetidamente Ahí, muy bien ¡Vamos allá! Ah, ahora la E ¡Eh! ¡Dale la E! ¡Dios! Que sí, Matías Que sí Que ahora se vierte Un momento Un momento Que madre mía No ha costado ni nada Ni este Vale Vamos a recoger restos y cosas Sí, modificaciones de alba disponible Vale, sí Voy a modificarla ahora Que no hay ningún Ningún campamento cerca Ni nada A ver Un momento Que aquí hay flechas Ah, y no No tengo ni hueco Para ellas Vale Ah, mira Si estamos ya aquí Anda Ya hemos llegado al centro Bueno, quien dice ya Dice ahora Ay, Dios Que le está dando sus poderes Cuidado que voy ¡Pum! Oh, vaya mi arco Eh... Paño, paño, paño Oh Ay ¿Por qué me pegas? Soy una chica Toma Tío, que te acabo de clavar un piolet Deberías estar ya un poco chungo Cógelo Eh La E Repetidamente Repetidamente No, no, no No me mates No me mates Que te reviento, eh, chaval Ay, muy bien Yo no he disparado Que yo sepa Jeje Y aquí está El nacimiento de una leyenda ¡Aaah! ¡Sí! Ahora ya no violarás a ninguna jovencita Espera ¿No te estaba matando por eso? Vaya Quizás me he equivocado de persona Jeje ¡Sí! El nacimiento de una leyenda Lara Croft con dos pistolas Jeje Vamos a ver, químico Que dejes de emocionarte Tía Que estás más podría que el Roquefort Toma, aquí una está cardiendo Aunque en realidad es una antorcha encendida Pero mira Yo lo llamo está cardiendo Y Explota Como es muy normal Porque si A alguien le clavas Una antorcha en el pecho Una antorcha encendida Explota Es lo más normal del mundo Jeje Tampoco es que sea muy normal que Que alguien tenga poderes de controlar tormentas También es verdad Bueno Vayamos por ahí Bueno, hemos salvado a Sam Que es lo importante Lara, ¿qué ha pasado? Pues Nada No ha pasado nada Nadie te ha intentado pasar poderes Ni Ni nadie te ha raptado para violarte Digo Sabía que lo harías Ah, o sea que sí que lo sabías Pronto estarás en casa Sí, pronto estarás en casa Recuento de supervivientes En el Endurance ¿Cuántos eran? Y no me refiero a los protagonistas Me refiero A toda la tripulación Pues si dices ahora La cantidad de supervivientes que hay ¿Qué? Contemos Reyes Jonah Lara Y Alex Ay, Alex Sam Me equivoco hasta de nombres Son estos cuatro, ¿verdad? Whitman, adiós Roth, adiós Grimm, adiós Alex, adiós Y... Y el resto de tripulación del Endurance también Bueno, al menos Al menos son cuatro, oye Ahí está Lara Tiene a Sam No me digas Ahora para que ella diga No me digas, negro Y dice, oye Que yo no soy negro La negra eres tú Guarra Ay, cómo se me va Anda, venga Devolvemos a Sam Parece que su pie izquierdo Está un poco torcido Tiene el tobillo No torcido, no He hecho mierda Así hablando mal y pronto ¿Qué ha pasado ahí arriba? Bueno ¿Tú sabes lo que es de todo? Pues eso Menos las lesbianas O sea Tú le quitas las lesbianas A lo que ha pasado ahí arriba Y me ha pasado eso O sea Tú le quitas las lesbianas A todo lo que puede pasar Y eso es lo que ha pasado Y digo las lesbianas Porque es algo que me habría molado tener ahí Durante años Estuve resentida con mi padre Dudé de él como los demás Pero él estaba en lo cierto Sobre tantas cosas Ojalá pudiera decírselo ahora Díselo con tu cabeza telepática Consideraba meras fábulas Pero la frontera entre mito y realidad Es frágil y difusa Sí Debo encontrarlo Es frágil y difusa Sí Bueno Pues ya hemos terminado Tom Raider No me acuerdo de si había Bueno sí Supongo que habría Ahí está Una escena Más representativa Del final Y del próximo comienzo Vamos en un Otro Endurance ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? Nena Yo te lo puedo dar Acompañado un poco de salchichón No, no, no Tú no preguntes Tú no preguntes Que ya Ya sabrá Bueno ya Ya Yo ya sé lo que me ha pasado Y sí He cometido el delito de asesinato Unas cuantas veces Pero Era en defensa propia No voy a ir a casa Chan, chan Y la mansión Croft ¿Para quién la dejas? Por favor Dime que a mí Dime que a mí Una superviviente ha nacido Chan, chan Bueno Pues Aquí está Ya Ya hemos terminado Tom Raider El último Bueno, último tampoco Creo que No sé si ya ha salido Alguno más No sé Pero el último Si ha sonado Ya Ya Lo hemos terminado Y nada Supongo que esto ya será Una pantalla negra Para vosotros Están saliendo los créditos Y Y yo tengo miedo De que en los créditos Me salga algún Copyright o algo Entonces por eso Siempre los Siempre los pongo en negro Y bueno Pues nada Aquí Dejamos ya Tom Raider Un juego bastante chulo Se deja jugar muy bien Y es divertido Oye Ahí escalando Y haciendo cosas Y matando Y todo eso Es guay A mí A mí me gusta Personalmente Y bueno Muchos os preguntaréis Que hay después Que hay después De Tom Raider Bueno Muchos Los 10 Que veáis esta serie Como mucho Pues Después de esta serie Empezaré con La saga Portal A lo mejor Algunos ya la conocéis A lo mejor Otros no Yo os digo a todos Que la veáis Porque es una De mis sagas favoritas Yo Lo catalogo Como mi Como O sea La saga entera La catalogo Como mi Tercer juego favorito Si Mi tercer juego favorito No solo por el juego Sino también Por toda su atmósfera Pero bueno No me enrollo más Y lo vamos a dejar Por aquí El próximo viernes Habrá Portal Portal 1 Y cuando termine Portal 1 Portal 2 Porque los tengo los dos Y quiero enseñaroslos Porque molan un huevo Bueno Pues sin más dilación Lo dejamos Por aquí Espero que os haya gustado Y hasta la próxima